Aquí oyendo música, saludos cordiales a cualquier persona en el universo que acera este video por cualquier medio cibernético. Camino al Caribbean University para repasar un poquito para el examen comprensivo de comienza mañana. Debo reconocer que estoy más tranquilo, pero realmente el compromiso es importante. Yo tengo que demostrar que todo lo aprendido durante mi estancia en el Caribbean University lo puedo aplicar en un examen. No todos tenemos la capacidad de trabajar lo aprendido en un examen, pero es bien importante que entendamos la naturaleza de todo lo aprendido. Por eso es bien importante sacar tiempo para estudiar, sacar tiempo para cultivarnos, leer, pensar, utilizar nuestra mente, utilizar las estrategias que hemos aprendido durante nuestra estancia en la universidad. Mañana es la primera, mañana es la primera parte, el sábado próximo es la segunda parte. Mañana es la parte medular, la parte de que se habla de los teorizantes, técnicas de investigación, hablar de Platón, Maristos, Tele, Tele, Comenio, John Dewey, William James, Osco, esa gente que hemos hablado tanto durante los cursos de maestría. Y honestamente pues, mañana es la primera parte de la realidad, pero creo que espero poderla pasar. Pero les quiero a todos ustedes que prendan una velita, hagan un padre nuestro, una oracioncita, no solo por mí, por los compañeros que van a estar conmigo mañana en esta primera parte de la realidad. Vuelvo y repito, esperando en el Ser Supremo poderme graduarle de maestría, esperando en Dios Todopoderoso poder pasar esta revalida. Quiero comenzar con el doctorado, quiero hacer un doctorado en educación con algo así, con concentración en filosofía. Quiero tener más herramientas para ayudar a mis estudiantes, tener otros lugares de empleo donde yo pueda utilizar los talentos que aprendí en la universidad y los talentos que le dio medio. Así que les ruego, en lo que bajo mi estrés con la música, escuchen el chimerito. En lo que bajo mi estrés con la música, y llego a la universidad, a mis compañeros de universidad, les deseo un rotundo éxito. Les deseo grandes cosas. Les deseo, aparte de la persona que acaba de guilear el todo tejeno aquí al frente mío, que acaba de pasar un susto y se supone que esos vehículos no están corriendo las carreteras, pues están prohibidos. Pero con el mismo ánimo, pues quiero desearles a todos ustedes, a mis compañeros de la universidad, inmensas bendiciones, no suerte. Inmensas bendiciones de parte del Ser Supremo en su aventura de la rivalidad de maestría. Desde la avenida Emilio Fagot, en Ponce, Puerto Rico. Y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias. Y déjame gozar, nos adaptamos un poquito grave.